muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso pues estoy aquí con jesus 11 buena gente y nada pues vamos a hacer un pequeño vídeo en el que él tiene que adivinar unas super técnicas de inazuma 11 que yo le he puesto hemos escogido una super técnica pues de cada temporada hay algunas super técnicas pues que las he puesto desordenadas no las he puesto por orden de temporada para que sea un poco más desafiante no sé qué tal ves tú tú que tienes aquí las super técnicas delante te imaginas alguna a ver yo ahora estoy viendo un poquito por encima y no sé por qué lo veo un poco yo creo que era bastante más fácil pero bueno quizá con tu ayuda en algún momento podría llegar a adivinar alguna con alguna pistilla o algo así que es verdad que hay alguna que a lo mejor me sea algunas que a lo mejor puedo conocer y no me acuerdo del nombre pero la gran mayoría ahora mismo estoy a cero realmente pero bueno quizá puedo adivinarlo aquí tenemos la primera vale yo primero veo del puente y en huracán que estás iguales sabes cuál es cuál es entrado huracán no que dices no es entrar ahora que me estaba haciendo no es de inazuma y le vengo crono stones pues hay que la hiciera arión si es de arión vale pues bueno y eso lo que digo que tienes aquí un túnel y lo otro es túnel tormenta túnel huracán lo que era túnel tornado si túnel tornado ahí está ya sería quien más que del mundo vale después de un rato que existe una minuta porque hemos hecho unos cortes lo puedo adivinar perfecto vale he puesto en el tornado me la cuentas como bien o bueno te las voy a contar como buena vale en la primera así ya que me cuesta más alguna pues ya a partir de dos pistas si te parece porque una pista se puede llegar a dar en mi caso ha sido bastante fácil entonces no tenía que dar ninguna pista pero bueno ya vale para la siguiente que veo de la siguiente que veo es al dinosaurio y una revolver o sea una persona y que sería y de cual sería porque si crono ya no hemos dicho que sería galaxy no galaxia no entonces cuál es sería de el 3 en 3 si la pista que yo te pido es que tiene que ver la pistola si es que la de la pistola no entiendo cómo hace la pistola cuando dispara boom o a decir uno que sí y un bueno igual si te doy la pista con el dinosaurio igual la puedes sacar ya lo único que a lo mejor si me da la pista ya no me llevo el punto entero hay otro sonido que puede hacer la pistola que salen muchos cómics banca a lo mejor es que no sí el que has dicho pero bank sí a coño hostia me cago en todo el big bang es verdad claro porque el dinosaurio se llama big es verdad eso es hostia tío me ha costado eh sí sí me ha costado bueno me la das como entera o tampoco o sea o si o como la otra o no como la otra o sea me la das entonces vale ahora vamos a ver la pelota y las hojas vale las hojas y una pelota es bueno de qué temporada si quieres si galaxy vale galaxy de hecho creo que está sale en el anime si no me equivoco vale hojas y pelota vale creo que ya creo que ya se puede ser puede ser que pero claro que si te pregunto ya me dan la pista creo que puede ser que sea de trina si vale porque me acuerdo que trina era ya sabes que tenía súper técnicas de hojas si tiene que ser de 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 trina estoy pensando porque sé que tenía una de regate no sé si esa vale no si es de regate en la de regate vale hostia bola de hojas sí increíble también me ha costado me están costando un huevo realmente a ver lo positivo es que las estudia estoy acertando pero claro porque me ayudas que si no vale ahora estoy viendo stop 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 vale vale es de inazuma eleven dos inazuma eleven dos vale esto vale a ver esta súper técnica pregunta que tengo el literal el nombre de la súper técnica más o menos bueno no en la súper técnica no no dice nada de esto pero sí que tiene que ver con con el esto es que claro a ver si es esto tiene que ser una súper técnica de bloqueo me imagino que se nos dio un sentido claro o de bloqueo es decir no hay ni atajos no es una parada no pero sí sí es eso una parada es un atajo entonces si eso es vale parada vale creo que la tengo vale vale momento este marque más bueno yo se le he visto hacer a marc pero no es que no es propia de mar que o sea en el anime creo que no se ve se ve en el videojuego tan será que esta madre que vienen los otros a ayudarles lo que te digo si pero esta no es verdad sí porque como hay tres y es una parada no hubiera puesto tres manos seguramente también pero pero no es de todo no había una que era como defensa triple o algo así es esa por ahí van los tiros pero en técnica de parada sí sí es que defensa triple es una técnica de atajo defensa triple la que está ya quitó detrás de marc no pero no es esa vale pues si no es esa hostia por ahí van un poco los tiros pero para entonces no es defensa triple bueno sé que también había otra ya no me acuerdo cómo se llama pero me acuerdo que había un defensa que hacía como el defensa y el portero juntos y se acaban un muro o algo así es esa no muy bien joder esto sigue esto sí que va a estar complicada vale está literalmente me rindo porque yo creo que no la voy a dejar vale parada múltiple parada múltiple me cago en la puta es verdad tío ayer la ayer justamente jugué contra un equipo que la hacía tío te lo juro que salen tres porteros a que si salen clones digamos y se van a ver ya pues no no la no la he adivinado tío no vale pues ya he perdido una o sea que el tuyo a cien por cien ya si antes era un 90 menos de cara de solución a ver también te lo he puesto un poco difícil eh un poco bastante jaja ya bueno no pasa nada vale siguiente vale aquí veo la rana y el ninja vale si pues ya tienes la super técnica esta se rana ninja rana ninja increíble sé de quién es porque sí que es del Ares sí que es del Ares que es del del coño no sé cómo se llama no sé si tú sabes cómo se llama pero bueno que es un jugador del Ares sí sí el ninja del Ares del Raimon y ahora estoy en la última vale que vale de qué de qué temporada que ya estoy perdido no sé en cual hemos dicho en Azuma del Ares o no hemos dicho sí hemos hecho de todos menos del Gou Luz y Sombra hostia es verdad vale pero y es del juego también a ser en el anime eeeh del juego sí pero en el anime no me acuerdo si salía o no esta bomba cao un tonto y si te he puesto todo el anime vale esta uff vale a ver es un hombre cabreado o bueno una persona cabreada fuego a ver me viene una pero no tiene mucho sentido todo mmm hay una que es la de a todo vapor no es esa ¿no? no no es esa porque claro trae una montaña sí y después tiene un bosque hostia son muchas cosas ¿no? sí eeeh bueno vamos primero con la cara el hombre que está cabreado ¿no? sí sí eso eso lo he detectado está furioso sí aaaah creo que ya lo sé vale a ver a ver si no voy mal equivocado ahí tienes puesto fuego aire sí tierra y el bosque ¿no? sí y esos son los elementos ¿no? claro vale furia elementos furia de elementos sí vale venga te la doy por buena es furia de los elementos pero bueno sí furia de los elementos te juro que yo creo que está súper técnica la he visto y no me he acordado de nada ha sido porque lo he descrito ¿sabes? la imagen que si no no lo he llegado y nada esta para mí realmente aunque me haya costado me ha parecido más interesante porque ha puesto todos los elementos claro y ha estado todo bien vale pues entonces ya hemos terminado aquí tu vídeo que ha durado más que yo que sé y nada chicos pues hasta aquí el vídeo eh ahora pues le tocará a Jesus el castigo ostia pero eh que bueno que no sé si lo había dicho al principio del vídeo porque hemos grabado tanto que ya no sé ni lo que he dicho pero bueno eh el que perdiera pues tenía que hacer un castigo y nada pues el castigo ya lo tengo pensado va a ser poner un tweet el que yo le diga a Jesus y ya lo he pensado que tengo que poner que tienes que poner pues eh tienes que poner Inazuma y Levenares tiene la mejor animación de toda la saga se ha respetado se ha respetado eh yo pensaba que iba a ser más hardcore no no tampoco quería pasarme ya me he pasado con las super técnicas tampoco quería pasarme con vale vale con la con el castigo y de paso ya pongo una cara sonriente si si ah y con gafas ahí está tuiteado vale pues ya lo he puesto y es más le doy retweet y me gusta a mi por mi tweet vale vale ya le daré yo también y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado aquí la colaboración con Jesus eh os dejaré su canal y su twitter en la descripción y pues nada nos vemos en próximos vídeos hasta la siguiente adiós adiós adiós